Mi nombre es Gerardo Cepeda González, soy profesor de música en El Salado, los procesos con niños jóvenes y adultos mayores. Pues con los adultos mayores se lleva un proceso aproximadamente de cinco o seis meses, más o menos. Este proceso se está llevando a cabo con el acompañamiento de la Fundación Saldarriaga Concha. Ok. ¿Qué retos y qué expectativas trae a trabajar con adultos mayores? Pues los retos son muchos y muy grandes, ya que digamos que como que los adultos mayores tradicionalmente son los que llevan de la mano al resto de los integrantes de su familia. Son como que los que mandan, como que el modelo, como que siempre están llevando ese mandato. Y pues llegar de un momento a otro, pues una persona menor que ellos, a enseñarles cosas nuevas, cosas diferentes, pues ahí parte del primer reto, que es como que concientizarlos a ellos de que a pesar de la edad uno siempre está aprendiendo y que uno aprende hasta de hasta de un bebé, de un niño pequeño, pues fue como uno de los retos más grandes al principio, ¿sí? Porque pues muchos de ellos en las primeras clases me decían, no, que esto no es así, que esto sí es así, que esto es por acá, que esto es por allá. O sea, querían ser ellos como quienes los que tomaban ese liderato e incluso en algunas cosas que de pronto ellos no tenían la razón. Entonces, como que ese reto fue uno de los más fuertes. Otro reto fue pues concientizarlos de que de que la música, como la estamos trabajando de nosotros es un proceso que va paso a paso, que va lento, pero que va con pasos fuertes pues para poder lograr las metas, ¿sí? Algunos de ellos querían llegar y coger un tambor a tocar enseguida o coger la gaita y como que creían que le iba a salir todo enseguida. Algunos se desmotivaron, pero pues hizo parte de ese trabajo de motivación también, como que rescatarlos y tenerlos ahí que se mantengan en el proceso. Bueno, como todo reto debe traer satisfacciones. Para ti, ¿cuáles son esas satisfacciones? Pues las satisfacciones más grandes que tengo yo con el grupo de adultos mayores. Pues es como la parte de aquellos adultos mayores que tienen problemas motrices, que tienen problemas de lateralidad, que se ven bastante o se veían bastante toscos a la hora de pronto de agarrar un instrumento y hacer un ejercicio sencillo. Pues ver que ya esas personas han ido superando todos estos problemas, que ya van entendiendo mucho más la importancia del desarrollo motriz que traen los instrumentos musicales de percusión. Y además, pues, muy importante el apoyo de los compañeros que tienen más habilidades. ¿Esas motivaciones de parte de ellos, en qué otro momento, en qué otra área se puede ver reflejado? No dicho por mí, sino por ellos mismos. Estas actividades musicales, pues, le han mejorado a ellos. Pues, por lo menos en el caso de las señoras, me dicen que son más creativas algunas al momento ya de coser, de que ya se están inventando cositas nuevas, de que ya se sienten mejor cuando están haciendo los oficios en su casa, que se sienten más relajadas, gracias como que a todos esos ejercicios que realizamos nosotros. No solamente hacemos cuestiones musicales, sino ejercicios que le ayuden al desarrollo del movimiento del cuerpo en general. Igual el manejo de la respiración. Hay algunos que se han tomado muy en serio la, digamos que la respiración consciente, de que se sientan un rato en la cama cuando se levantan, y le dedican unos 10 minutos solamente a respirar como es debido. Pues, esto ha llevado a que ellos se sientan mucho mejor. Igual los señores que trabajan en el monte, ya ahora ellos están trabajando, pero a la vez están componiendo canciones, o están cantando, o se están acordando de cierto ejercicio que se hizo en algún instrumento, y dicen ellos que se sienten mucho más relajados, y en muchas ocasiones no se dan cuenta a qué hora avanza en el trabajo. Porque como que están metidos en ese cuento, la cabeza está en el cuento ahora mismo del trabajo musical que estamos desarrollando con ellos. ¿Tú los motivas a que compongan, o sale de ellos solo, ellos, como eso, en cuanto a la composición de la música? Inicialmente, yo les planteé a ellos hacer un cancionero, pero con canciones que de pronto habían marcado en la historia de ellos, que habían sido importantes para ellos, de pronto cuando eran jóvenes, que cuando tuvieron la novia, que cuando se casaron, que traeran como que historias de vivencias de ellos. Pero, pues ya al cancionero hubo algunos que se atrevieron a traer canciones inéditas propias de ellos, y que esto motivó a que los otros compañeros, pues no todos, pero sí los que tienen como que esa habilidad de componer, hayan traído canciones. Y creo que semanalmente están trayendo una canción nueva y nuevos compositores. ¿Sabes la importancia de la música que ellos componen? ¿Le das la importancia? ¿Cómo es eso? ¿Los ayuda? ¿Si respetas todo eso? Pues, la verdad, yo siempre he dicho que el compositor hace la música y la canción como él la siente, y como él la quiere, y eso solamente lo sabe él, ¿sí? Si hay, digamos, entre comillas, problemas de pronto de armonía, o de lo que le llaman, de que se cruza la clave, que se cruza no sé qué, pues yo siento y pienso que nosotros somos de descendencia indígena, y que el indígena siempre lo que va a hacer, va a ser libre, ¿sí? No va a haber una métrica, no es algo europeo que tiene que llevar esta métrica, que tiene que llevar este sentido. Sencillamente es lo que la persona siente y expresa con su canción, y eso hay que respetarlo. Ok, ¿sabes la importancia que tiene para este tipo, bueno, para los adultos mayores, lo que es la música, o tú que sabes respecto a la música en el salado, ¿cómo es eso? ¿Y cómo estás haciendo para fortalecerlo? Pues, aparte de tus clases, si los incentivas, bueno, cuando los ves en la calle, mira, compón esto, ¿sí? Pues ya, como te digo, en cuanto a la composición, ya la motivación es por parte de ellos mismos. Ya ellos quieren figurar en el cancionero también, ¿sí? Quieren que sus canciones aparezcan ahí, y ojalá el cancionero se pueda hacer solamente con canciones inéditas de acá. Yo pienso que lo más importante del proceso es que ellos han aprendido a trabajar unidos, ¿sí? Lo que sea realmente un proceso, no solamente, pues, guiado por mí, sino donde aquellos que están adelantados, pues, como que siempre están apoyando al más que dado, siempre lo están jalando, siempre lo están jalando, y vamos poco a poco. Quería que me contara eso, ¿cuáles son las metodologías que usas para trabajar con los adultos mayores? ¿Y qué diferencia hay, no sé, trabajar con, como con los niños, que tú trabajas también con los niños, con jóvenes? Pues, en realidad, el proceso es bastante similar. El proceso es bastante similar, ya que, pues, el niño apenas está en esa etapa del desarrollo motriz también, está como que arrancando apenas a explorar ciertos movimientos de su cuerpo, y como que ciertas cosas nuevas para ellos, ¿verdad? Este, uno a veces piensa que el adulto mayor ya, por la edad que tenga, ya uno cree que ya vivió o que ya experimentó todas estas sensaciones, y muchas veces se equivoca, ¿sí? Hay muchos adultos mayores que, pues, se encantan con algunos ejercicios que son sencillos, que uno cree que, que de pronto, son como, más bien como para niños, ¿sí? Donde uno hace un juego de rondas, donde, donde requiere de que ellos hagan ciertos movimientos, ya sea como agacharse, estirarse, este, todo esto motivado como que con canciones y, y con juegos. A ellos les encanta mucho. Que ha sido, bueno, lo más difícil y lo más fácil de, de este proceso, de estar trabajando con adultos mayores. Pienso que lo más difícil del proceso con los adultos mayores, pues, la mayoría de ellos todavía se dedican a su trabajo, en las parcelas que tienen su siembra, que tienen su ganado, pues, entonces, como que cuadrar esa parte de horarios de ensayo, ha sido bastante complejo. Y hemos contado, aparte de eso, con tan mala suerte últimamente, que siempre que tenemos el día del ensayo de nosotros, nos está, nos está lloviendo también, ese día. Pues, entonces, ha sido como que, como que la parte más difícil esa, pues, que de pronto llega la lluvia y ellos tienen que dedicarse a su siembra. Entonces, se van para, pues, para el monte todo el día y ya llegan cansados. Algunos llegan y dicen que están cansados, otros no llegan siquiera al ensayo, pero mandan avisar también, que no llegan es porque estuvieran en el monte todo el día. ¿Y lo más fácil? Pues, lo más fácil pienso que ha sido lograr, como que ese apoyo de los más adelantados a los más atrasados, a pesar de que en otros procesos no es así. Pues, con los adultos mayores, en la parte de música, pues, ese objetivo como que clave, sí se ha logrado, como que, digámoslo, de una manera muy fácil y que se mantienen, los que están más adelantados se mantienen en el proceso a pesar de que vamos a paso lento, y ellos lo saben, de que, y son conscientes de que de pronto están mucho más adelantados que otros compañeros, pero que siempre están como que con esa mentalidad de esperarlos, de ayudarlos, de traerlos, de ir jalándolos hasta que lleguen por lo menos a alcanzar el nivel que llevan ellos. Por último, ¿qué te motiva a seguir? Todo lo que, todo lo que te comenté anteriormente, todos esos, esos grandes logros que he tenido con ellos, pues, cuando uno los ve felices, al momento de pronto de ellos, cualquiera llega y se canta una canción de hace tantos años por allá y comienzan a recordarlo, como que esa vivencia que ellos tuvieron, de que cuando esta fue noviecita del otro por allá, de que cuando se escapó de la casa y se fue con el otro, de que cuando tuvieron su primer hijo, pues, de que en cierto baile pasó esto, de que en la casa de tal persona también pasó otra cosa y ellos se ríen y se gozan de, pues, toda esa vivencia que tuvieron cuando jóvenes. Es una, es una motivación muy grande y que a través de la música, pues, ellos han como que, digamos, cambiado ese ambiente que había en la primera clase, que yo recuerdo que todo el mundo llegaba serio a la clase y que solamente el ejercicio que yo les colocaba en el tambor y más nada, pues, a raíz de que ya algunos se han soltado y han cogido esa confianza de cantar y compartir con el grupo.